Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, el que hemos denominado Buenas Rutas. Ya estamos en el aire del 89.3, ya arrancamos y como ustedes podrán darse cuenta, hoy nuevamente y lamentablemente estoy sola. Sí, sí, así es, hoy el caballero, el señor Marcelo Gutiérrez, está trabajando nuevamente, por lo tanto no nos estará haciendo compañía en vivo y en directo, sí, seguramente nos debe estar escuchando atentamente, por supuesto, ahí en su lugar de trabajo, debe estar seguro ahí enchufado al Facebook de Buenas Rutas, también nos debe estar escuchando a través de la radio, ¿por qué no? Si vos estás cerca del área de cobertura de Quequén, 89.3 en la radio, ahí en tu dial, ahí nos vas a estar sintonizando. Y si no, a través de la página web, www.lavosdelquequen.blogspot.com y este programa es un programa motero que transita todas las rutas, todas, las rutas musicales, las rutas de la cultura, las rutas moteras, las rutas de la Argentina y más allá, las rutas del mundo. Pero antes de transitar las rutas, vamos a transitar las publicidades, nuestros auspiciantes, porque sin nuestros amigos comerciantes no estaríamos acá. R.A. Motos, reparación y service, repuestos nacionales e importados, plásticos, cubiertas, cascos, lubricantes, accesorios, todo para tu moto y también indumentaria. R.A. Motos, en Avenida 59, número 1554, teléfono 02262-426319, en Facebook, R.A. Motos. ¡Mandarás bien! Gutiérrez e hijo, plomero gasista, reparaciones, plomería, artefactos de gas, limpieza y reparación de calefactores, cocinas, calefones, termotanques, teléfono 451083 o el celular 15416192. Arribillaga Automotores, agente oficial Chery Especialidad en vehículos 4x4, calle 57, número 2371 Teléfono 522530, Arribillaga Automotores, agente oficial Chery Y servicio al Chery Rafael Martínez Joyero, Relojes Orient, Seiko, Vícero y Lorus Acero quirúrgico, línea recen por mi colección, El Giohielo Fina joyería en plata y oro, calle 64, número 2955 Local 8, Paseo de las Luces Daniel González, construcción en seco, electricidad Para una reforma, para hacer una nueva pared, un revestimiento Muebles con construcción en seco, no lo dudes Comunícate con Daniel González al 1556-0402 Ana Julia te propone para agasajar a tus amigos para el 20 de julio Todo tipo de postres, Lemon Pie, Cheesecake de diferentes sabores Tarta de frutas Comunícate, hace tu pedido con anticipación al 1560-797 Lubricentro, Quequén Lubricentro, Quequén Pegadito a la radio, pegadito al puente colgante Lubricentro, Quequén Avenida Benedicto Campos 871 El cambio de aceite para tu auto, para tu moto ¿En dónde? En Lubricentro, Quequén Y estamos comunicados a través de la línea fija de la radio 02262 La característica de negochea y el número fijo 451007 La línea Movistar 02262 47 35 39 Movistar para mensaje de texto y Whatsapp Estoy esperando por supuesto ya tu comentario, tu pedido de tema Dale, dale Hagamos juntos buenas rutas Y hoy no te pierdas, no te pierdas la oportunidad de escuchar Este guitarrista maravilloso Moscato Luna Ya te lo mostrabamos, te lo comentábamos ya desde el día lunes Con Marcelo, que habíamos estado pasando ya un temita Ayer con una nota hermosa que lo grabamos el fin de semana con Moscato Luna Luego de haber participado con Yamila Cafrune Y todos sus otros tres guitarristas muy espectaculares, buenísimos todos Y ahora lo vamos a tener, no digo en vivo, pero casi casi Están invitados, los chicos, los guitarristas quedaron invitados para cuando estén en negochea nuevamente Que nos vengan a visitar a la radio Sí, sí, porque así gente maravillosa tiene que venir a hacerse conocer Exactamente, eso es, hacerse conocer Así que bueno, los locales también, los músicos locales que tenemos tanto en Quequén como en Negochea Están invitados a mostrar su arte Ya lo hemos tenido acá por ejemplo a los chicos de La Marea A Ebelio, Ebelio Herrera A quien le mandamos, le mando, le mando un beso enorme Ebelio, un abrazo En cualquier fin de semana paso por ahí por el móvil de la avenida 2 Ahí cerquita del parque Y vamos a tomar unos mates y a comer unas ricas tortas fritas El otro día escuchaba que tenía buñuelitos de manzana ¡Qué rico! ¿Seré muy golosa yo? No, ¿quién dijo? Sí, sí, soy muy golosa, me pueden los dulces Bueno, hablando de cosas dulces, de cosas lindas Como es este programa, que tiene buena onda Que tratamos de llevarle buena onda a toda la gente Estoy esperando que vos me ayudes a hacer este programa Este del día de hoy Mañana, feriado en Nekochea Feriado, sí, sí Agradezco a todos los amigos que se van sumando a nuestro Facebook Buenas rutas Ya tenemos más de 3.400 amigos Para hacer... No, más de 3.200 Perdón, más de 3.200 amigos Y acá estamos, seguimos Este, todos los días Entre 20 y 40 solicitudes de amistad ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Gracias Vamos a empezar ya Porque ya hablé mucho Así que vamos con un temita musical Y hoy empezamos así De esta manera Escuchando hoy Rosana ¡Voy a jugar! Déjame andar De frente a la mañana Que no se canta nunca De vernos despertar Déjame andar Al centro del milagro Y ver que a cada rato Te quiero un poco más Ay, 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 ay Tengo el corazón del mundo Cuando tú verás la vida Ay, ay, ay Y hoy no me levanto Con más que me olvides Porque hoy no tengo ganas De cambiar el mundo Hoy no tengo cosas Para subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas De cambiar el mundo Hoy no tengo cosas Para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Leyéndonos la piel Como saber que es Quédate ahí En medio de las brisas Envuélvame en cariños Las besos que pedí Y déjame perder el equilibrio Jugando a darse el mundo Y hacerle tan sonreír Ay, 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 ay Tengo el corazón del mundo Cuando tú verás la vida Cuando tú verás la vida Ay, ay, ay Le, 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 le Hoy no me levanto Con más que me olvides Porque hoy no tengo ganas De cambiar el rumbo Hoy no tengo cosas Para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Tejéndonos la piel Con cosas que doy Tengo ganas de subirme al mundo Hoy quiero Quedarme a tu lado Sin importe que viene mañana Hoy quiero Vivir cada día Como si fuera un fin de semana Hoy quiero En mi corazón Con tus ganas Y quedarme en tu piel Hoy quiero ¿Qué le vamos a hacer Si son cosas del querer? Quiero entrar y llenar Todo tu vacío Que el mundo es perfecto Y que estás al lado mío Me quedo aferrado En mi plujo La piel del rumbo Se detiene el tiempo Cuando tú y yo estamos juntos Hoy soy lo que soy Porque tengo lo que quiero El placer de sentir Tu amor sincero Entre tus brazos No importa si vivo o muero Estar contigo Es lo único que quiero Hoy no tengo ganas De cambiar el rumbo Hoy no tengo cosas Para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Hoy no tengo ganas De cambiar el rumbo Hoy no tengo fuerza Para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Tejiéndonos la pie Con tus cosas de querer Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden Con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo Sin miedo Si quieres las estrellas Fuego el cielo No hay sueños imposibles Ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo a ser Sin miedo a ser Si eres que vas Me gusta contigo Jugando con los dueños Y me abrigo En el camino Haciendo a cada paso Lo mejor Y lo que digo Mejor vivir Sin miedo Sin miedo, las olas se acarician con el fuego Y si altamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni estar lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los trenes, aliándote el camino Haciendo cada paso lo mejor que lo pido Mejor vivir Si quieres las estrellas, cubro el miedo Sin miedo a la locura, sin miedo a ser feliz Yo voy sin miedo Si voy contigo, entrando desconocido y tranquilo Que el miedo no me toca Si tu amor me roba sin miedo a perderte Agradecido de tenerte Sin pensar en lo que venga Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no Mejor vivir sin miedo 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 Que el temor se va, se va, se va Si miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los trenes, abrigando el camino Así no acaba, solo me corte lo pido Mejor vivir sin miedo Si tu amor se va, se va, se va Mejor vivir sin miedo Se va, se va Que bueno, que lindo Estos dos temas de Rosana Espectacular La verdad que Rosana me encanta Si vos todavía no la conoces personalmente Si no has tenido la oportunidad De ir a alguno de sus shows Te los recomiendo Porque la verdad que una hora y pico Casi dos horas de música De cordialidad Es maravillosa Una mujer genial Muy humana Y bueno, tuvimos la oportunidad con Marcelo De conocerla acá en Negochea Tenemos mensajes Como siempre digo El beneficio Los beneficios De Facebook, de las redes sociales En esta oportunidad Es una banda Una banda Muy particular Argentina, por supuesto Y dice, hola amigos, ¿cómo están? Estamos tratando de difundir De la manera más extensa posible Nuestro material en toda la Argentina Y nos ofrecen justamente Bueno, dos temas Dos discos en realidad Así que bueno Ya próximamente vamos a estar Compartiendo música de NEM Así se llama esta banda Que se las trae Ahora en un ratito nada más Vamos a estar escuchando Algo de esta banda Y también, bueno Como te decía Moscato Luna Sí, sí Hoy vamos a escuchar a Moscato Luna Gracias Debo agradecerle a Adriana Adriana, una gran mujer Ahí Parte de la cooperadora Del CEF De acá De Kiken Del CEF Número 76 Gracias Adriana Por tu mensaje Bueno, ojalá que se dé Lo que me decís Puede ser que sí Ya después te voy a seguir Contestando un par de mensajitos más Ahí que tenemos En común Así que bueno Muchas gracias Gracias por la buena onda De siempre Este fin de semana ¿Qué se acerca? ¿Qué tenemos? Por supuesto Tenemos Motoencuentros Motoencuentros ¿En dónde? En Santa Fe Se viene el décimo quinto Motoencuentro de Esperanza Santa Fe El próximo 24 El segundo aniversario De Cama Varadero El 31 de julio Tercer encuentro En Los Urgentes Córdoba Y también El sexto Gran festival De motofierros Viejos En Buenos Aires Más precisamente En Rojas Así que Anda Agendando ¿Querés saber Para agosto ¿Qué es lo que se viene? Bueno Te cuento Para agosto Tenemos el 15 Y 16 Segundo moto Asado En Córdoba El 21 Organiza Moteros Independientes Su próximo Motoencuentro En Relico La Pampa En septiembre Tenemos el 12 De septiembre El moto Asado Solidario Un moto Asado Solidario Ya después te voy a estar dando Más información 18 18 19 Y 20 De septiembre 13 Motoencuentro Nacional E internacional Organizado por Motoviajeros Las Varillas Córdoba Con Y acá Atención Para los Fanáticos Del pelado Juan Bueno En septiembre El pelado Va a estar en Córdoba Y por supuesto Llegamos al mes De octubre Y en el mes De octubre Acá Redoble De tambores Atención Atención Los días Fin de semana Largo 9 10 11 Y 12 De octubre Motoencuentro En Necochea El 29 30 Y 31 De octubre Y 1 De noviembre Se viene El segundo Motoencuentro En Las Toninas 4, 5 y 6 De diciembre Sexto Motoencuentro De Gualeguay Y también Motoencuentro En Tandil Así hemos pasado Entonces Por un pequeño Resumen Por supuesto Que nos faltan Muchísimos Muchos Motoencuentros Pero bueno Eso lo vamos a ir dando Próximamente También Vamos a escuchar Ahora Otro temita Y este Ahora Se lo dedicamos Al señor Marcelo Gutiérrez Seguimos Con Roxana Para vos Marcelo Amarito La Luz Hasta Bien Tú 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 Eres Mi suerte Mi cajero Del querer Cuenta corriente Y digo Tú 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 Eternamente Mi alegría De vivir Mi tema De muerte Te miro Y sé que viene Por esta gente Y con ganas De cambiar El mundo Aunque sea Contra corriente Vuelve la gente Que quiere vivir Diferente Que pone corazón Vuelve la gente Que hace mal Lo que siente Vuelve la gente Que tira el mundo A la frente Y con el corazón Fuerte Y tú 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 Eres mi suerte Tú 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 Eres mi rumbo Mi principio Mi final Mi brinco Del mundo Y digo Tú 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 Todo Mi reino Mi escalera De colores Mi casa De sueño Mi casa De sueño Mi casa De sueño Y tú Te miro Y sé que viene Toda esta gente Y con ganas De cambiar El mundo De una vez De una vez Y para siempre Vuelve la gente Que quiere vivir Diferente Que pone corazón Vuelve la gente Que hace mal Lo que siente Vuelve la gente Que tira el mundo Diferente Y con el corazón Fuerte Y tú 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 Eres mi suerte Te miro Y sé que vienen Tiempos Vuelve Se ha unido El corazón Del mundo Y el latido De la gente Y con ganas De cambiar El mundo Para todos Para siempre Vuelve la gente Que quiere vivir Diferente Que pone corazón Vuelve la gente Que hace mal Lo que siente Vuelve la gente Que tira el mundo Al frente Con el corazón Fuerte Y tú 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 Eres mi suerte Y cuando te miro Me hace más fuerte Vuelve la gente Bueno, sí Sé que tú Taneas Por la autopista Pero es que hasta Su fin Andarás bien Por la 66 Se pendeja De Chicago Hasta LA Son dos mil millas Más también Hola Y Kimei Como todos los días Nos ofrece Sus posteos A través Del Facebook Y en esta oportunidad Habla Del día Del niño Habla de los niños En realidad El próximo mes Dice en agosto Se viene el conocido Y famoso Día del niño En unos minutitos Voy a estar Hablando Leyendo Compartiendo Con todos ustedes El posteo De Kimei Pero antes Voy a hacer Un recordatorio Porque hace mucho Que no lo decimos Y los chicos De Moon De Moteros Unidos Necochea Están organizando También Festejar En el playón Del casino El día del niño Con los moteros Por supuesto Y para eso Están pidiendo La colaboración De la gente Para todo lo que puedan Colaborar Con un juguete Que por favor Bueno Se pongan en contacto Con ellos A través del facebook A través de la ferretería De Mancalardo Ahí enfrente De esa juguetería Tan famosa En el centro Ahí en la calle 62 Así que por favor Ya todos Lo saben Lo conocen Para la gente De Necochea De Kiken Quien quiera colaborar Con los chicos De Moon Moteros Unidos Necochea También se aceptan Donaciones Desde afuera Por supuesto Sí, sí Claro Podés mandarnos Esta es una gran Campaña solidaria Que estamos haciendo A favor de los chicos Que después En el mes de agosto Van a recibir Su presente A cambio De un alimento No perecedero Y así Vamos haciendo Una cadena De favores Esa cadena De favores Que nunca debería Cortarse Porque Si los chicos Reciben un juguete Esos mismos chicos Van a llevar Un alimento No perecedero Y ese alimento Va a ser Luego donado A un hogar A un hogar Que así lo necesite Así que Bueno A colaborar Gente Vamos Por favor Que se puede Entre todos Podemos Podemos hacer Esto Realidad Y recién Les hablaba De la banda NEM Bueno Vamos a escucharlos A ver Que tal Suenan Y después Me cuentan Que les parece Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Y así sonaba NEM, Los Tres Espíritus. ¡Suscríbete al canal! Y así, si les parece, del metalero, de esta banda metalera, NEM, nos podríamos ir a un poco de guitarra, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Y a mí la verdad que me gustaría escuchar un poco de buenas guitarras, unos señores guitarristas. Y vamos a escuchar, a ver qué les parece este temita. A ver si sale todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué me cuentan? ¿Les gusta Moscato Luna? A mí la verdad que me fascina. Y así, de Moscato Luna nos vamos, porque así es Buenas Rutas. Se va por las diferentes rutas de la música, en este caso. Y ahora nos vamos a escuchar un tango, pero una versión, wow, impresionante. Un amigo nuevo que se ha sumado a nuestro Facebook, Adrián Subotovsky, nos comparte para todos nosotros, por una cabeza, ese gran temazo de Carlos Gardel, y de Gardel y Lepera, por supuesto, pero con unos invitados muy, pero muy especiales. Vamos a escucharlos y después me cuentan. A ver qué les parece. Sí. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Bueno señor presidente, espero que le haya gustado lo mismo que a Ana, espero que le haya gustado la dedicatoria, ¿no? El temita. Ahora, ya siendo las 20 horas, nos vamos a la tanda publicitaria. Música Se mueven, se juntan, por el futuro que queremos en el distrito de Dicochea. Bravo intendente, Stoldizer presidente, lista igualdad y decencia. La libertad es que falta, no trajeros hasta acá. Música Relanzamos ruleta manía en Bingo Golden Palace. Todos los miércoles a partir de las 23.30 horas. Vení, jugá y participá por importantes premios en efectivo y el pozo acumulable de 4.500 pesos. Ruleta manía en Bingo Golden Palace. ¿Te lo vas a perder? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Con responsabilidad y compromiso, venimos trabajando para que todos tengamos una oportunidad. Hoy tenemos la mejor oportunidad para transformar nuestro distrito. Un distrito que nos permita crecer. Facundo López, 2015. Música Música Consorcio de gestión de Puerto Pequeno. Centro de cargas y exportaciones al mundo en expansión permanente. Creando posibilidades para toda la región. Consorcio de gestión de Puerto Pequeno. Música Chicos, chicos, miren, acá hay un paseo que podemos hacer estas vacaciones en Buenos Aires. Podemos ir al paseo de la historieta. Y al parque de skate. Y al planetario. Y hay muestras en la usina del arte. Mamá, vamos. Bueno, pero nos sacamos una foto todos juntos, ¿eh? En estas vacaciones te invitamos a disfrutar del paseo más lindo de todos, el que haces en familia. Descubrí muchísimos beneficios en comida, hoteles y espectáculos en buenosaires.gov.ar barra turismo. Buenos Aires Ciudad, la ciudad de todos los argentinos. Chégué, librería escolar, librería comercial, artística, juguetería, fotocopias, sellos, plastificados, artículos de cotillón y descartables. Chégué, de Margarita Luisa Beguillas. Chégué, calle 46, número 2438. Telefono 52, 3077. De Cochea. De día que tu madre vino, me dijo con ojos un mojado que iba a venir. Hola, soy el Vasco de Cochea, candidato a intendente por el Frente para la Victoria. Les cuento que nací en Quequén y a los 18 años me fui a Malvinas. Los veteranos estuvimos olvidados mucho tiempo. Fue duro, pero salimos adelante. También es duro ver a Quequén abandonado como si hubiera estado en guerra. Quequén es mi patria chica. Ahí nací, ahí está enterrada toda mi familia. Dame una oportunidad para luchar por Quequén. Y dejar de ser el patio trasero de todos. Vamos llegando con la bella de la victoria. Por otra Nicochea, el 9 de agosto, votá la lista 6. Frente para la victoria. Goico Echea, intendente. Yo sé. Nequén Sociedad Anónima. Estivajes, cargas, logística portuaria, alquiler de espacios para almacenamientos, palas cargadoras, embolsado de fertilizantes. Nequén Sociedad Anónima. Una empresa con historia. Quequénense es al servicio de la comunidad. Calle 505, número 1542. Teléfono 450391. Quequén, provincia de Buenos Aires. Junto al Ministro de Seguridad Alejandro Granados, inauguramos las dependencias policiales en el marco de la descentralización de la policía provincial. Ahora, todos los destacamentos serán coordinados por el Intendente, en investigaciones exclusivas para nuestra ciudad. Más de mil vecinos pudieron renovar su documento nacional de identidad, gracias a los operativos que gestionamos ante el Ministerio de Gobierno de la provincia y el Ministerio del Interior de la Nación. Ante la gran demanda de documentación en el distrito, sirvieron como apoyo para las oficinas del registro civil. Ya nos encontramos gestionando nuevas fechas para más operativos. Recorrimos la obra de reconstrucción de la avenida Almirante Brom, muy necesaria para los vecinos y para la actividad portuaria. Es una respuesta del gobierno de la provincia que incluye también el acceso a la dulce. Municipio de Necochea, tu ciudad en marcha. Lealtad, compromiso, participación. Partido Justicialista, José Luis Vidal, presidente. Ana Asa, vicepresidenta. Partido Justicialista, calle 61, esquina 70, Necochea. Partido Justicialista, population. oficina. ¡Gracias! Para construir juntos una Necochea mejor, este 2015, Fernando Banchero Intendente, Partido Vecinal, UPR, unidos por Necochea. Comisión 2D, carreras universitarias, terciarias, todo en Necochea, sin moverte de tu ciudad. Centro Universitario EIT, 40 entre 57 y 59, teléfono 52-8000. Combustibles que quen Sociedad Anónima, haciendo grande nuestra ciudad, con permanente servicio al campo. Lubricantes, gasoil, nafta y venta de GNC en 58 y 49, 46 y 59 en La Juanita. 59 y 26, la tradicional Isaura en Benedicto Campo. Combustibles que quen Sociedad Anónima, una tradición que perdura en la ciudad y en la región. Si usted necesita hablar con un asistente técnico y tiene dudas, marque 3, o 7, o 5, o... Basta de ser 800, basta de renegar. Internet de Astesano Informática, el mejor soporte local y servicio técnico. Internet de Astesano Informática, 62, esquina 65, teléfono 430943. India, ropa hindú. Chica, 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 chica. Ropa artesanal. Taxes especiales para hombre y mujer. Accesorios para danzas árabes. Regalos, saumerios, artesanía de oriente. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. India, ropa hindú. En peatonal 83, 233, entre Avenida 2 y KS4. Encontranos en Facebook, India, ropa hindú. Pleasure, India, ropa hindú. Una gran carta con la mayor variedad. Las empanadas más grandes de la ciudad. Al mejor precio que te puedas imaginar. Para el almuerzo y la cena, vos ya lo sabes muy bien. Hay un lugar al que podes llamar. Desde en el coche hay que quen. Eleven point. 4, 2, 4, 2, 1, 3. Eleven point. 4, 2, 4, 2, 1, 3. Eleven point. La Casa de los Bulones de Carlos Cerecetti. Si necesita máquinas o herramientas, no baste. Invierta. La Casa de los Bulones. Bulonería, máquinas, herramientas, marcas ligeras, repuestos, garantía y el respaldo que usted merece. La Casa de los Bulones. Avenida 59, India 32. Telefono 43, 28, 28. Necochea. Complejo La Playa. El mejor lugar de Necochea. Avenida 2, esquina 87, Vereda del Mar. Abierto viernes y sábados a partir de las 23 horas. La mejor música tropical de ahora y de siempre para vos. Que sos lo mejor de lo mejor. Complejo La Playa 2 y 87 Necochea. Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y placer. Casa de los Bulones. Casa de los Bulones de Marisa Learte. Yoga para niños, adultos, embarazadas, iniciaciones Reiki, instructorado de Bio-Yoga, hipnosis, clínica reparadora, regresiones. Casa de los Gun của Biosis. Casa de 이걸 tomar con contacto home. Calle 54, número 3640. Teléfono 52, 3726. Celular 1549, 8757. E-mail marisaleartedevesa arroba gmail.com Acompaña a Kiken en sus fiestas tradicionales LEP, Laboratorios de Especialidades Bioquímicas. LEP en sus tres direcciones, calle 63, número 3099, calle 60, número 2651, calle 98, número 3891, LEP, Laboratorios de Especialidades Bioquímicas. Mueblería San Jorge, la mueblería de Kiken. A la hora de comprar muebles, tenemos los mejores precios. Visitanos 554-513, teléfono 4522-37, Kiken. Maxiquios Conbemel, comestibles, bebidas, llambres, artículos de limpieza, cargas, telefónicas, golosinas, cigarrillos. Maxiquios Conbemel, avenida 59 y esquina 32. Ale Mar, viajes compartidos. Necochea, Mar de Plata, Tantil, encomiendas, comisiones, viajes a cualquier parte del país. Atención de lunes a lunes de 5, 30, 22, 30 horas. Llámenos, 42, 11, 12, 43, 73, 62. Celular Claro, 15, 62, 76, 81. Movistar, 15, 53, 89, 39. Ale Mar, viajes compartidos. Calle 24, número 2754. Taller de Chapa y Pintura, Néstor Yrigoyen. Máquina Multisport, bancada de estiramiento. Especialidad en autos chocados y blanjados. Néstor Yrigoyen, calle 67, número 2420. Teléfono 42-6202. Sergio Luque, peluquería, caballeros, niños. Avenida 75, número 1162. Sergio Luque, peluquería, la peluquería de los deportistas. Se te rompió la impresora, la compu. La Notebook, la Notebook. Tienes problemas de virus. JCR Reparaciones. Reparación y mantenimiento de PC, soporte técnico domicilio. Garantía. JCR Reparaciones. Encontra uno en Facebook. JCR Reparaciones. Comunicate al 1548-7387. A la hora de solucionar tus problemas. JCR Reparaciones. 1548-7387. Mensajería Correcaminos. Celular 1557-8094. Mandados, comisiones, encomiendas, trámites, pago de servicios. Mensajería Correcaminos. Celular 1557-8094. Garantía Correcaminos. Ya que chacés, bueno, luchas. Si, os da. Gomería de la Costa Cubiertas nuevas y usadas Todas las medidas También grandes toques en cámaras Gomería de la Costa Auxilios Precios únicos de taxis y domés Abierto todos los días Horario corrido de 8 a 21 horas Avenida 79 que si ves Celular 1547 90 179 Fin Espacio publicitario En el aire del quequén La radio que te acompaña 89.3 Segunda hora de programa Ya se nos pasó una hora Es impresionante El tiempo corre El tiempo corre realmente Y como corre nos vamos ya Con la segunda tanda publicitaria Para agradecerles a nuestros amigos Comerciantes que confían En este tu programa Buenas rutas R.A. Motos Reparación y service Repuestos nacionales e importados Plásticos, cubiertas, cascos, lubricantes Accesorios Todo para tu moto Y también indumentaria R.A. Motos En avenida 59 Número 1554 Teléfono 02262 426319 En Facebook R.A. Motos Gutiérrez e hijo Plomero gasista Reparaciones Plomería Artefactos de gas Limpieza y reparación De calefactores Cocinas Calefones Termotanques Teléfono 451083 Podés dejar mensaje O el celular 1541 6192 Arribillaga Automotores Agente oficial Cheri Arribillaga Automotores Especialidad En vehículos 4x4 Arribillaga Automotores En calle 57 Número 2371 Teléfono 522530 Característica de negochea 02262 Rafael Martínez Joyero Relojes Orient Seico Vícero y Lorus Acero quirúrgico Fina Joyería En plata y oro Calle 64 Número 2955 Local 8 Paseo De las Luces Daniel González Construcción en seco Electricidad Daniel González Paredes Muebles Revestimientos Todo en construcción en seco Comunicate con Daniel Al 1556 0402 Ana Julia Te propone Para agasajar a tus amigos Todo tipo de postres Lemon Pie Cheesecake Carta de frutas Carta de frutas Comunicate Hace tu pedido Con anticipación Al 1560 79 77 Y para este fin de semana Que ya lo tenemos ahí nomás Pensá Pensá Que tenés una promo especial De los riquísimos Pasteles de Membrillo Lubricentro Lubricentro Quequén Pegadito a la radio Pegadito al puente colgante Lubricentro Quequén Avenida Benedicto Campos 871 Lubricentro Quequén El cambio de aceite Para tu auto Para tu moto Lubricentro Quequén ¿Cómo andará el señor Ariel Braclo? Últimamente El último día que estuvo acá Estaba con una congestión Estaba muy Engripado Ese era Es el término Como estaba su salud No sabemos ahora ¿Cómo andará? Igualmente Le mando un beso gigante Gracias Ariel Por estar siempre Gracias por tu buena onda Por todos los mensajes Por todos los datos Que nos tirás Siempre acá en el programa Muchísimas gracias Gracias Y hablando de datos Dato importante Es este El que todos Deberíamos conocer Por supuesto Es un protocolo Que gracias a nuestro amigo Kimmey Juan Félix Orozco Él compartió En su Facebook Y nos cuenta Nos enseña Porque esa es la palabra Enseñar Para que todos Podamos aprender Y emplear Emplear en el momento Que sea preciso Es como el otro día Cuando hablábamos Días atrás En el programa También que hablábamos Sobre la resucitación Cardiopulmonar El famoso RCP Que si todos Lo supiéramos hacer ¿Cuántas vidas Podríamos salvar? Gracias Gracias Kimmey Por tu buena onda Gracias por estar Siempre Estaba conectado Y nos está Escuchando Así que le mando Un beso gigante Y él dice Justamente el protocolo Debemos saberlo No solo Los motociclistas Sino cualquier Usuario De rutas Y calles Comparto Y coincido Con vos Totalmente Kimmey Porque es muy importante Ya lo había adelantado Un poquito Protocolo PAS La P De proteger La A De avisar Y la S De socorrer Cuando uno Va en una En una calle En una ruta En cualquier lado Porque Hasta con un vecino Te puede llegar a pasar Y esto Más Cuando uno viaja No Obviamente Lo tenemos que saber Porque Cuantas veces Por ahí Por querer Hacer las cosas Bien Sin conocer Este protocolo En vez de ayudar Entorpecemos Más La labor De la gente Que ya tomó El toro Por las astas En el caso De un accidente O que ya Se hicieron Determinadas Acciones Entonces Bueno Esto está Está bueno Está bueno Conocerlo Así que No te vayas Quedate ahí Prendido Porque ya Ya estamos Arrancando Tenemos también Un mensaje Muy pero muy Importante De nuestro Amigo Adrián Sí porque Ahora ya es Nuestro amigo Adrián Subotovsky Con este Último material Subotango Impresionante Lo escuchábamos Recién Esa guitarra Lo que sonaba Y la voz Del Chiqui Pereira Impresionante Pero bueno Eso dentro De un ratito Adrián Voy con tu mensaje Dentro de un ratito Ahora Sí Por supuesto Me voy Con el Protocolo Paz Y decíamos Que la P Es de proteger Proteger Es evitar Mayores consecuencias Esto nos dice Y está posteado Justamente En el Facebook De nuestro amigo Kimmey Juan Félix Orozco Proteger Es evitar Mayores Consecuencias Valoremos Valoremos La situación E intentemos No producir Un obstáculo Mayor Del que El propio Accidentado Ha creado Y para los Moteros Pura y exclusivamente Pondremos Nuestra moto De manera Que no estorbe A la circulación Siempre En el Sentido De la marcha Nunca Cruzada Atención Entonces Motero Si vos Estás Ayudando Querés Colaborar Y tomar Las riendas Ahí del Asunto Bueno Del asunto Es el accidente Por supuesto Entonces Nunca Estorbes Siempre La moto En el sentido De la marcha Nunca Cruzada Con las luces Balizas Encendidas Y lo más Visible Al resto De los Conductores Que podamos Siempre Si es Posible Fuera De la parte Transitable De la ruta E incluso Si existe Una cuneta Accesible O alguna Zona En la que Poder Estacionar Dejaremos 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 La moto Allí Bueno Acá Tenemos Un serio Problema En el Estado De nuestras Rutas Pero bueno Hagamos Lo posible Cuantas veces Por ahí Cuando uno Ha tenido Un percance Una pinchadura Un desperfecto Mecánico En la moto No podemos Bajar A la banquina Muchas veces Se nos dificulta Un poco Y con vehículos También Ahora con estos Días de lluvia El tema Del barro Y demás Bueno Hay que tenerlo En cuenta El triángulo El famoso Triángulo No se pone Pegado Al vehículo No no Por supuesto Hay que hacer Un poco de ejercicio Nos dice Quimei Y colocarlos Con la suficiente Distancia No hace falta Obviamente Que andes ahí Con un metro Midiendo No no Muchos accidentes Producen Otros tantos A posteriori En lo que Se ven Involucradas Las personas Que estaban Ausineando Sobre todo Por atropellos No creamos Que estamos Perdiendo tiempo Y que debemos Ir corriendo A ver Como están Los heridos Esta tarea De señalizar El accidente Es prioritaria Por supuesto Porque si no Que podría llegar A ocurrir Que pasase Otro accidente Peor Todavía Del que Ya se ha Generado Si necesitan Hacer gestos A otros Conductores Para que Reduzcan La velocidad Pueden Hacerlo Pero siempre Desde afuera De la ruta Ni Se les pase Por la imaginación Colocarse En medio De un carril Sean prudentes Nos recuerda Nuestro amigo Quimei Hoy en día Todo el mundo Lleva teléfono Celular Que importante Esto Alguien Tiene que Avisar Así que Obviamente Avisar A los servicios De emergencia Mientras Que otras Personas Importante Ya que A partir De ese Momento Estorbamos Y creamos Un peligro Innecesario Así que Si ya Está Alguien Que tomó Las riendas Bueno Vos Más vale Hacete Un costado Y Si te parece Te podés ir Bueno Esto sigue Porque Ahora nos queda La A De avisar Es un punto Que va a determinar La diferencia Entre la vida Y la muerte De alguno De los heridos Esto es lo que nos dice Nuestro amigo Kim May Pero Vamos a hacer Una pausita Muy cortita Con un temita De Memphis La blusera Y después Seguimos Con mucho más De los heridos Y después De los heridos Quiero ver La razón Pues todo un gato Se ame Su cola Arde en el risco Y espero que Alguna vez A ver si Yo prometí Alguna noche De hotel Sin mi boca No hay control Me voy cayendo A sus pies Las piernas Solo un abrigo Pero No moriré Si todo Me sale De pie Daré De nuevo Otra vez De nuevo De nuevo De nuevo Me voy cayendo a su piel Las piernas como un abrigo Y espero que alguna vez Arden sus ojos un puente Acorda noche de aquí Yo quiero ver la noche Yo como un gato siamén Su cola a tener risco Pero moriré Si todo me sale bien Yo haré de nuevo otra vez Su cola a tener risco Con un gato siamén Su cola a tener risco Su cola a tener risco Con un gato siamén Su cola a tener risco Por eso es mejor me sale bien Su cola a tener risco Y su cola a tener risco Con un gato siamén Su cola a tener risco Con un gato siamén y acá estábamos les prometí que era una pausa muy muy cortita y por eso compartíamos con todos ustedes, quiero verla en el show, que tema de Memphis, hoy hemos pasado de todo tipo de música tango, la abuela motera está contenta que quede acá entre nos, porque hoy no hay música en inglés, nos dice que grande la abuela y viste abuela, yo cuando puedo, trato de pasar lo menos posible de inglés, aunque ayer pasé credence, temas clásicos por supuesto, pero bueno estábamos, debo darle la bienvenida a a nuestro amigo vecino, al señor Ariel Braclo, buenas noches Ariel ¿cómo estás? Buenas noches Carina, buenas noches Marcelo, a todo el audiense que está escuchando, acá estamos y tendrías que pasar más temas de Ave Negra mira vos, me está gustando ese conjunto ¿te está gustando? sí, me encanta esa banda me encanta bueno, me alegro y después te voy a pasar un temita entonces de Ave Negra me gusta porque es nacional, es nuestra y la verdad tocan bien tocan muy bien la verdad que es un ritmo que justamente para nosotros para los moteros nos da pero perfecto entonces bueno por eso que a mí particularmente también me gusta mucho no sé quién lo descubrió pero quién lo trajo acá no sé pero la verdad no sé dónde lo sacaron pero se escucha bárbaro ¿viste? y es como yo digo ¿no? ahora con Adrián Zubotowski también nos pasó lo mismo con los chicos de NEM lo mismo es esto del Facebook gracias al Facebook uno cuando empieza a descubrir o a aceptar las solicitudes de amistad y después un hola ¿cómo estás? y que por favor y que este y que lo otro bueno así es como se van dando las grandes cosas y bueno y en este caso así fue como conocí a los chicos de Ave Negra ahora con Adrián también ese temazo que pasamos hace un rato con el Chiqui Pereira en la voz por una cabeza fue un pero fue un golazo de media cancha digo yo este y bueno los chicos de NEM también con esa banda metálica pero re metálica ¿eh? súper y bueno te cuento perdón Ariel te interrumpo pero dice el presidente de la agrupación La Lasagna que lindo tango muchas gracias en que le dedicaba Ana Julia justamente para este el señor José Luis Cabrera ya hace rato que me había mandado este mensajito así que mil disculpas presidente discúlpeme por favor ahora sí Ariel tu gripe ¿cómo va? ahí vamos la vamos llevando pero bueno vamos para adelante hay que seguir trabajando metiéndole ganas y bueno este cada vez se acerca más rápido mi 20 años de que abrí este Libri Centro así que siempre agradeciéndole a todas a los clientes a los amigos que he hecho a través de los años este lo abrimos en el el 28 del 7 del 95 me acuerdo clarito de la caja que eran 74 pesos con 80 que bárbaro que memoria porque lo tengo anotado en libros tengo todos los registros todo todo anotado no se te escapa nada he heredado muchas cosas de mi padre y bueno y voy anotando todas esas cosas que me van quedando ahí porque por ahí si no las pierdo y bueno así que muy contento orgulloso de seguir peleándola porque Ken estoy haciendo una calle a pala y con amigos hay para porque lamentablemente la gente ha visto lo que me han hecho acá al frente del negocio y mucha gente que Ken tiene que ir hasta Necochea para regresar es una vergüenza lo que está pasando ahí este he golpeado puertas nadie me ha solucionado nada hasta el momento así que bueno hemos logrado hacer a donde terminan los negocios una bajada para al lado del sector del río en la cual pueden volver sin cruzar a la ciudad de Necochea que bueno bueno menos mal pero a fuerza de pulmón y de brazos a fuerza de sí pero no interesa yo lo voy a seguir haciendo por por tu negocio por mi negocio y por la clientela de Kekeen que no puede ser porque tenemos que cruzar hasta la ciudad de Necochea no tengo nada contra Necochea pero no no es factible el sábado a la noche hubo otro accidente acá con un Peugeot 504 que venía cruzando del lado de Necochea hacia Kekeen y se comió la plazoleta acá a la punta me imagino el tren delantero como habrá quedado no quedó nada porque son 20 centímetros de alto que tiene que estar muy mal hecho los cordones tienen 10 y la raya amarilla que estoy ahora estoy analizando que han hecho una doble raya amarilla en el medio del puente hasta acá está la plazoleta donde arranca esta dividor o divisor no sé cómo decirle termina en el centro de un metro con 50 yo entiendo que 30 metros antes las líneas amarillas se tienen que abrir y que queden paralelo al cordón del metro 50 que hicieron esta plazoleta en el medio vos tenés guiando por la cinta y bueno lamentablemente eran unos chicos que no eran de acá y lo destruyeron qué lástima qué lástima y cuánto te ha perjudicado a vos no solo a mí a todos los negocios exactamente porque yo no estoy en contra de un dividor tiene que haber un dividor de tránsito está perfecto pero tendría que ser como hicieron en toda la avenida Benito Campo avenida Lobería o 578 que tenga 25 centímetros por 6 o 7 de alto pero esto lo que hicieron en una animalada yo la primera vez que veo una plazoleta así que tenga concreto al medio siempre le echan tierra no entiendo qué fue lo que realmente han hecho acá y es como yo les digo yo hace un negocio tengo 20 años de un negocio acá y no te pueden venir a hacer una cosa así pintarte de amarillo para que la gente no estacione yo tuve que sacar los carteles tuve que sacar los canteros para que la gente estacione arriba porque vos le tenés prioridad tiene siempre el cliente y sí por supuesto vos ya te perjudicaste demasiado con tu negocio en tu negocio no solamente vos sino todos los vecinos de acá de estas dos últimas cuadras pegadas al puente colgante porque cuando estuvo cerrado el puente durante tanto tiempo entonces ahora estuvimos cerrados un año y medio tras eso no salen con esto por eso yo siempre voy hablando con gente que hoy en día se está por postular y digo bueno el que logre hacer algo de esto se va a llevar muchos votos de Keke y sí seguro el que piense para en beneficio de la gente de Keke y bueno ese va a ser el que se va a llevar y que no queden solamente en promesas exactamente bueno pero ya no estábamos bueno estábamos sí claro estábamos con el protocolo y ayer escuché algo que estabas hablando de una moto nueva que va a salir que no es Yamaha o dijo algo por ahí no sé yo mencioné algo de música o que era música sí 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 bueno y uno sigue teniendo su corazoncito también en Yamaha yo no me debo olvidar que una Yamaha FZ16 modelo antigüito o sea el anterior porque ahora sale el FZS y no me acuerdo la otra letra cuáles eran sé que una era la I pero me falta una letra más FZS una letra y la I que ahora va a venir en 149 centímetros cúbicos bajó la cilindrada bien tendríamos que averiguar acá donde está la casa oficial ahí en la rotunda a ver cuando viene cuando viene cuando hacen la presentación y demás disculpenme yo quiero estar muy bien bueno va a estar va a estar usted ahí va a ser seguramente el corresponsal porque acá el que hoy no vino no creo que vaya no tiene nada que ver yo cuando Honda presente la moto yo también quiero estar porque si uno ama las motos tiene que estar claro exactamente no pero bueno lo que decía yo con mi FZ16 me fui hasta San Luis y anduve por allá por las montañas y todo bueno por los cerros en realidad las sierras y en ningún momento se me apunó la moto no tuve ni un solo desperfecto nada y viajé en una FZ16 y soy mujer viajando y todo ni un problema así que bueno los diapasones los tres diapasones andan de maravilla pero bueno el domingo pasado no 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 todas las motos japonés es lógico porque si no se termina el negocio no es por supuesto siempre tiene que haber alguien que gane yo lo felicito la verdad que está bien porque tiene que ser competitivo y si por supuesto tiene que ser como el turismo carretera tiene que estar Suzuki Kawasaki todas ahí todas exacto Ducati Ducati Marquez no que es de onda dice que no no sé pero uno no se casa con nadie fue a Ducati anduvo por todos lados claro uno no se casa él no dice que Marquez es de onda es de onda igual hoy es de onda mañana veremos que es lo que pasa bueno voy a recordar algo para todos nuestros oyentes Adrián Subotovsky ese temazo de guitarra ahí que escuchamos con un tango una versión bastante extraña pero divina nos agradece por la buena onda no por favor gracias a vos Adrián tiene fechas de presentación el 15 de agosto en Jackie Boy Juan Bautista Alverdi 3223 esto es en Barrio de Flores el 19 de septiembre con la banda uruguaya Pecho de Fierro mira vos el 19 de septiembre entonces reitero con la banda uruguaya Pecho de Fierro y después vamos dicen nosotros a Montevideo y tocamos como invitados de ellos que lindo bueno éxitos Adrián y buenas rutas y ahora seguimos seguimos con mucho más de buenas rutas por supuesto Ariel hay novedades porque vos te viniste ahí con algo en la mano y cuando viene ese ese instrumento ahí es porque hay novedades ¿es así? sí tenemos hay novedades sí tenemos por ahí lo que va a ser el reglamento del 2017 ¿vas a tirar hacia un adelanto? pero yo no lo he escuchado por ahí pero yo lo tengo qué bárbaro y porque usted usted está primero ahí está primero en todo lo que le puedo decir que en vez de haber 18 fechas va a haber 20 fechas y va a ser del 17 al 21 qué es lo que va a cambiar del reglamento y le voy a tirar así nomás lo que sale una moto satélite el precio de una moto satélite o sea la moto satélite viene a ser de un equipo una moto que sacan para alguien que la equipe y va a andar en los valores de 2 millones de euros en la cual la organización se va a hacer cargo del 30% de ese valor estamos hablando de 60 mil nada más qué precio estamos hablando de una moto satélite para que tenga idea la gente lo que sale correr impresionante 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 claro con razón perdón que te interrumpa pero con razón los motoqueros se deben a su público a sus sponsors esto no es para cualquier bolsillo hay que estar con un grupo ahí bien consolidado y es la fórmula 1 del motociclín exactamente exactamente sí sí es así por eso que el único que puede lograr de todos los pilotos taparse la remera en un podio y ponerse otra remera es el señor doctor valentino Rossi impresionante hay mucha plata acá sí muchísima pero él se compra así a su público también con estos gestos como hizo acá como hizo de ponerse la remera argentina todos pensando que iba a poner la camiseta que iba a salir otra persona que juega con el 10 pero bueno apareció el más grande exactamente de todos los tiempos sí sí el mejor el mejor el que no se descompone en una cancha claro todo un tema mire usted cuántas cosas que podemos ir analizando igual lo dejamos ahí fútbol es para otros programas para nosotros no pero tiramos ahí el palito que vino ahí porque justo él le besó las manos y él le besó los pies un intercambio ahí entre Maradona y Rossi y bueno de ahí que la llevaba el año anterior y no pudo subir al podio entonces la tenía guardadita exactamente bueno y hablando de guardadito yo tenía acá guardadito el protocolo PAS el protocolo PAS que Kimmey nos facilitó a través de su de su Facebook y habíamos quedado en la A de avisar el protocolo PAS significa la P de proteger la A de avisar y la S de socorrer tenemos unos minutitos antes de irnos al siguiente tema musical para empezar a conversar sobre esto de avisar ¿cuántas veces por ahí a uno le ha pasado no Ariel de encontrarse en la calle en la ruta o tal vez en una competencia está bien que en una competencia hay personas que están preparadas para justamente socorrer pero bueno en la calle en la calle nos pasa esto de un accidente qué es lo que hay que hacer qué es lo que no hay que hacer también hay que saber un poquito y por eso que queríamos compartir con todos nuestros moteros amigos esto del protocolo PAS ¿te ha pasado alguna vez estar en un accidente en ruta en calle? sí en duriando también ¿enduriando en competencia o en práctica? no, no, en duriando lo que hemos practicando y que ha tenido accidente y digo acá estamos ni con un helicóptero bueno habría que llamar a los bomberos pero lo primero es exacto hay que llamar a alguien especialista como los 111 los bomberos tratar si uno no entiende de no tocarle a la persona simplemente hablar para que no pierda la conciencia mirar si no se está ahogando si con la lengua qué es lo que se golpeó qué se rompió hay un montón de factores que es muy bueno saberlo por eso que voy a escuchar atentamente lo que vas a decir muy bien bueno entonces avisar este es el punto que va a determinar la diferencia entre la vida y la muerte de alguno de los heridos una información precisa salva vidas información ¿quién brinda esa información? la persona que está justamente con el teléfono celular tratando comunicándose por supuesto con los servicios de emergencia entonces qué es lo que pasa en los servicios de emergencia cuando se recibe una llamada informando de un accidente siempre se preguntan los datos precisos ruta kilómetro población más cercana teléfono de contacto esto es importantísimo respondan sólo a lo que les pregunten a ustedes y no cuestionen nada también van a preguntarle por el número de heridos y consideración de lo mismo si es que pueden precisar algo hay gente que llama y dice estoy en un accidente ayúdenme y cortan y gritan luego se enojan si las ambulancias nunca llegan claro si vos estás desesperado llamás y decís ayúdenme y cortás obviamente la ayuda nunca va a llegar decir que en ocasiones se ha llegado a estar más de una hora buscando un accidente porque el informante no era capaz de aportar datos precisos a los que aportaba o los que aportaba eran erróneos y una vez localizado no era ni próximo al lugar indicado esto supone tener a una ambulancia dando paseos por la ruta y otras veces que se cree duplicidad en el envío de medios puesto que un informante da una localización y otra da otra bien distinta tratándose del mismo accidente y en la misma sala de emergencias se anoten como dos diferentes no se vuelvan locos no corran cerciórense de todos los datos y transmítanselos con seguridad sean rápidos y eficaces si no pueden ser rápidos han de ser eficaces al menos si no van a ser eficaces la rapidez no va a servir de nada en ese momento la vida de alguien depende de ustedes no sean atarantados dice Kimmey están colaborando en la tarea más importante que puede hacer una persona en su vida que es salvar la vida de otro cuando avisamos a veces podemos no conocer el punto exacto donde nos encontramos lógicamente no somos un gps si no sabemos donde estamos intentaremos aportar referencias no perdamos la paciencia estamos ganando segundos valiosísimos miremos alrededor he encontrado un accidente grave leve etcétera en ruta tal kilómetro tal sentido tal no nos pongamos histéricos si mientras tanto llegan los servicios de emergencia procederemos como antes si hemos visto el accidente o tenemos la información útil lo haremos saber a los agentes de policía que lleguen al lugar si no hemos sido testigos nos limitaremos a marcharnos del lugar en silencio repito nos marcharemos del lugar para no causar problema y despejar la vía cuanto antes que te parece Ariel esto está está interesante ¿no? es muy importante depende de minutos y de segundos muchísimas veces entonces estaba escuchando ahí lo que decía de cómo cómo hacerle cómo informarle a la gente en qué lugar estamos en qué destino de hacerlo más simple yo sé que uno se apura a todos nos pasa eso y nos olvidamos la mitad de las cosas hablar hablar enseguida con el que está lesionado preguntarle cosas y si somos dos o tres mejor todavía porque uno va informando una cosa y otra otra cosa y es muy importante es muy importante de ser calmo de no calentarse muchas veces uno los insulta la gente está preparada para eso pero necesita de nuestra información si nosotros informamos mal es como decía ahí más van a tardar y por allá dependemos de minutos por ahí muchas veces te encontrás de que está prendido fuego uno empieza a buscar un atafuego uno siempre es solidario y muchas veces hay que tratar de no estorbar cuando llegan ellos automáticamente cuando llega la emergencia hay que abrirse y comunicar nada más lo que viste ahí nomás pero dejarlos a ellos que ellos saben cómo manejarse realmente exactamente eso es importantísimo y nos queda la S de socorrer vamos a ver de qué se trata tenemos siete minutitos así que vamos a la S de socorrer realizado todo lo anterior nos acercaremos al vehículo accidentado ya sea moto o automóvil siempre con la máxima precaución y atención a la circulación nos armaremos de valor pues hay quien no soporta la sangre u otros restos y le causan un estado de nerviosismo aparente y grave que supone que a posteriori haya que asistir le duplicando el problema sinceramente si somos de los que no podemos soportar según qué escenas mejor será esperar sin acercarnos siquiera a los heridos pero si se tiene el valor de hacerlo se aproximan a los heridos para intentar auxiliarlos cuidado la buena voluntad y la ignorancia matan nos abstendremos de hacer nada si no tenemos fijados unos mínimos conocimientos de primeros auxilios los médicos y enfermeros no estudian un montón de años por deporte se ríe Kimei saben lo que hacen y aún así a veces se le complica la cosa y yo acá ya hago un paréntesis y voy con algo personal y lo vamos a charlar un poco acá con Ariel que era algo de lo que vos justamente decías al comienzo porque qué pasa cuando uno mueve a un accidentado y más en el caso de las motos es todo un tema que por lo general hay fracturas exactamente que hay fracturas y que puede haber una lesión en la columna vertebral que por allá la mueves y queda parapléjico por eso cuando llegan los paramédicos siempre ponen una cuellera lo primero que hacen y le preguntan siempre primero a dónde le duele qué es lo que le pasa cómo te llamás todas esas cosas para que no pierda la conciencia y para que le vaya diciendo dónde le duele porque muchas veces te encontrás con una persona que está desmayada y no sabés qué tocar cómo actuar porque puede quedar lo que estamos diciendo en silla de rueda por un movimiento que uno no sabe hacer claro entonces más vale ante la duda sí estar al lado tratar de darle un poco de calor si es algo frío una noche fría o un lugar por lo general cuando vos te fracturás te agarran chuchos de frío calambre y te empezás a contraer y bueno empezás a sentir de que estás fracturado y bueno se lo comunicás pero el tema es cuando te encontrás que la persona no te transmite nada porque estás desmayada ¿no? exacto hay que estar por eso es bueno esos cursos que vos estás hablando de primer auxilio la verdad que tendría que ser algo que lo tendrían que enseñar en todas las escuelas porque es bueno eso es muy bueno una muchas veces ante un golpe que sin llegar a ser una fractura o algo ¿no? pero uno no sabe cómo inmovilizar por ejemplo un brazo o no sabe que lo primero ante un golpe esto hasta en casa sucede uno se golpea y los chicos mismos por ahí en la escuela que no dicen enseguida que se han golpeado principalmente esto ocurre mucho en educación física en la hora de educación física por su afán de seguir con la actividad de seguir jugando la pelota y demás después vienen las consecuencias más tarde ¿no? donde empieza a doler ese golpe y después uno se encuentra con la fractura entonces si uno automáticamente se golpea aplica hielo e inmoviliza la zona ya estamos previniendo que después haya una fractura con desplazamiento por ejemplo y bueno y hay un montón de temitas a tener en cuenta que después a la final se agrava mucho más y lo mismo pasa en el tema de las moteros ¿no? para tenerlo muy en cuenta si pasa eso exactamente es lo mismo que cuando hay un corte grande hay que hacer enseguida un torniquete para parar la hemorragia bueno ahí te la voy a discutir te la voy a discutir porque eso era lo que se hacía antes hace unos años atrás según lo que me han explicado me han enseñado en los cursos de primeros auxilios lo que hay que hacer es comprimir la herida la zona donde está saliendo sangre sí comprimir o sea apretar sobre la zona este tema del torniquete por ahí causa un mayor problema antes antes se usaba era en todos los casos ejemplos y el tema es parar la sangre parar la sangre exactamente más cuando ves una vena que es directa que es una arteria importante claro hay que buscarle de alguna cosa bueno o sea comprimir en el mismo lugar si bien no estás comprimiendo más lejos estás comprimiendo en el mismo lugar porque puede haber otro factor otra cosita ¿no es cierto? claro exacto por eso hay que hay que saber que es lo que no es así fácil de meterte porque tenés que saber tenés que estar en el tema yo vi una vuelta un chico que se tiró acá en la pileta del club náutico y lamentablemente pegó con la vértebra y me acuerdo clarito no sé si no era Muñoz sacaron una puerta placa para poder trasladarlo para trasladarlo exactamente tenía que ser algo fijo y sí hace muchos años no hay otra claro ¿cuántas veces también ha ocurrido accidentes por ejemplo en la pileta de Quequén también donde hay un cartel prohibición de baño pero la gente igual va pero bueno eso será para otro programa se nos fue ya ya está se nos fue se nos fue el programa uno empieza a hablar y dialogar y escuchar música y todo y bueno se nos pasa la hora cuatro horas necesito el programa necesitamos cuatro horas vos decís cuatro horas bueno nos vamos nos venimos a dormir acá claro directamente y después bueno el señor ausente hoy Marcelo Gutiérrez se separa de mí directamente claro me echa sí sí bueno tengo un temita que nos dedica dice un temazo para compartir amiga gracias por la buena compañía la información la calidez y la variedad musical adelante buenas rutas gracias amigo mío luis javier luis falucho luis falucho saporito así se hace llamar en en el facebook bueno nos vamos con este temita nos despedimos hasta mañana si dios así lo permite mañana feriado usted cierra con el feriado o sigue abierto pero el feriado es en necochea es en necochea tiene razón así que en quequén tenemos que venir a trabajar se trabaja igual en necochea y bueno creo que son las escuelas los bancos y nada más creo que los bancos están abiertos me parece que mañana están abiertos los bancos sí sí hasta en necochea estoy hablando según lo que escuché hoy vamos a ver no sé este que venga toda la gente para la ciudad que creen que tenemos serán bien recibidos tenemos todos los negocios abiertos muy bien qué bárbaro bien bien así me gusta bueno quiero pasar este temita que nos dedicó luis pero se me cortó ahora bueno qué le vamos a hacer para mañana para mañana amigo Javier vamos a estar y ahora nos vamos con un tema de Memphis sí hoy ni siquiera nos vamos con el tema nuestro clásico Ariel muchísimas gracias por estar acá una vez más gracias por tu buena onda por estar siempre gracias a ustedes y bueno a toda la audiencia un saludo grande y buenas rutas para todo el mundo muy bien bueno así nos despedimos llegamos al final gente linda hasta mañana si Dios así lo permite nos estaremos reencontrando en el aire de buenas rutas en el aire del 89.3 la voz del quequen buenas rutas para ustedes y como dice nuestro amigo Kimmey buena vida nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas chau chau escuchar la radio es mucho más que una decisión inteligente es lo que vos elegiste para renovar tus días tu radio se renueva vos también